¡Hola! ¡Muy buenas! Aquí estamos otra vez con otro capítulo más. Ya veremos a ver lo que pasa hoy. No quiero comentar nada porque vamos fatal. Estamos muy mal. Nos están dando por... por ahí. Sin bajarnos los pantalones. Vamos a cargarlo de nuevo. Vale, estamos... nos encontramos en esta parte de aquí. Vale, y aquí hemos cogido esto. Esto representa que se incrementa la protección del portador en 8 y su salud en 500. ¡Adelante, legionarios! Ah, vale, muy bien. ¡Benny, Biddy, Vinci! ¡A mí la legión! Vale, ¿y aquí cómo estamos? Aquí estamos aquí. Aquí estamos aquí. Pues sabes que os digo, que yo me piro, tíos. A ver qué hay por aquí. ¡Adelante, legionarios! ¡A mí me piro, vampiro! ¡A mí me piro, vampiro! ¡A mí me piro, vampiro! ¡A ti! ¡A mí me piro, vampiro! ¡A mí me piro, vampiro! ¡A mí me piro, vampiro! A ver que ocupe... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Legionarios! Conozco cada palmo de estas tierras. ¡Fortuna audaz es Yubat! ¡Beni, Bidi, Vinci! ¡Adelante, legionarios! ¡Beni, Bidi, Vinci! ¡Fortuna audaz es Yubat! Conozco cada palmo de estas tierras. ¡Abre, abre, abre! ¡Pasad, pasa, pasa! ¡Beni, Bidi, Bidi! ¡Beni, Bidi, Bidi! ¡Beni, Bidi, Bidi! ¡El anillo! ¡El anillo de poder! ¡Hostia puta, tío! ¡Por fin, tío! ¡Por fin, por fin! ¡Por fin! ¡Fiii! 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 ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Adelante, legionarios! ¡A mí, la legión! ¡Ya ves! ¡Y esta! ¡A tuya! ¡A la lengua está! Confiad en mi acero! ¡Probarán el filo de mi espada! ¡Vale, y aquí! ¡Vale, está a punto! ¡Vale! ¡Vale! Que Júpiter sea contigo. Mi magia está a tu servicio. Los dioses están con nosotros. Agradará a los dioses. Agradará a los dioses. No temo a la muerte. Fortuna audaces, Júpiter. Vini, 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 vini. Passeu, 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 passeu. Passeu, 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 passeu. Vale, espera. Vale. Ahora. Vini, vini, vini. Mi magia está a tu servicio. Los dioses están con nosotros. Agradará a los dioses. Los dioses están con nosotros. Los dioses están con nosotros. Los dioses están con nosotros. Aquí está el de 60 Sí, está aquí Nos vemos las caras Cabrón Sí, mi general La batalla me llama ¡Adelante, legionarios! Probarán el filo de mi espada La retirada no es una opción Se está retirando ¡Adelante, legionarios! Aquí se va ¿Por qué? Aquí se va ¿Qué más? Vale Oh, sí, muerto Vale Vale Y diremos todo lo general En muerto Vale Por la gloria de Roma No jodas Han destruido todo el foro, tío ¡A mí la legión! No conozco el temor Sobre Muerta Suiz Suiz que mal que mal que mal estamos grabando, ¿verdad? ah, sí ahí ya te veo vale que mal, tío y si le doy esto a los a los que tengo aquí, ¿qué pasa? listo aumenta en 4 el daño infligido, el aumento desaparece tras provocar una baja ah pues esto dos más de estos y ahora que no es vale y vamos a hacer lo 3 a ver confiad en mi acero ah ah me a pues a a a a ¡Por a poro! ¡La victoria será nuestra! ¡Adelante, legionarios! Conozco cada palmo de estas tierras. ¡Fortuna audaces Yubat! ¡Fortuna audaces Yubat! ¡Fortuna audaces Yubat! ¡Adelante, legionarios! No temo a la muerte. Conozco cada palmo de estas tierras. ¡Benny, Biddy, Vinci! ¡Ah, este ester, cabrón! ¡Bialo! 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 ¡Este se irá! ¡Bingo! ¡Ahora no tengo oro! ¡Me cago en la madre! ¡Vulcano, dame fuerzas! ¡Toma! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Luchar y ganar! ¡Y ganar, y ganar, y ganar, y ganar! ¡Adelante, legionarios! Vale. La retirada no es una opción. No es una opción. No es una opción, ¿no? No, 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 no. Hay que arreglar esto. Se nos va... Se nos van los dólares. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí. Eh... Ah, mira, ya le hemos gastado. Vale, perfecto. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado mucho este capítulo de hoy. Al final ha aparecido el anillo. Menos mal. Hasta el próximo capítulo. Chao. Chao. Bueno. Hi. Vamos a llegar. Neuce tener cara contest.